Estas imágenes grabadas por Sergio García, un vídeo aficionado y amante del mar, se ha convertido en todo un fenómeno viral. Y es que no es tan habitual que un cacharote de unos 20 metros de largo sea avistado en el estrecho de la Bocaína, entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En el vídeo se puede ver cómo los miembros de una embarcación se acercan al cetáceo y acaban sorprendiéndose de las dimensiones y de sus movimientos. Las aguas canares y sobre todo las lanzaroteñas son un santuario de este tipo de animales marinos, que se convierten en protagonistas cuando son captadas por las cámaras. ¡Gracias!